1, 2, 3 This is power 102.1 FM Ya tenemos a la doctora Kelia Aibar con nosotros Buenos días doctora Buenos días, como le amanece a usted de hoy con toda esa nieve Ay, ay, ay Se complica la mañana pero ya acostumbrado en el norte a lidiar con esta eventualidad meteorológica doctora Doctora, vamos a comenzar con los aeropuertos y cantidad de personas varadas en el día de ayer por la situación de que Estados Unidos ahora está pidiendo un examen del COVID ¿Usted nos puede abundar un poco más sobre lo que está pasando? ¿Y qué tipo de examen, qué tipo de COVID test es que están exigiendo? Mire Estados Unidos está exigiendo para entrar y ningún vuelo debe de montar que viaje hacia Estados Unidos una persona que tenga una prueba de COVID 72 horas antes existen aerolíneas que los montan los pasajeros con la prueba del antígeno no los anticuerpos no, el antígeno ¿Cuál es esa prueba ¿Cuál es esa prueba doctora? Hiciten tres pruebas para el COVID tenemos la del PCR que es la que tarda un poquito más y es la más eficaz la que tiene mayor especificidad y la que dura más tiempo positivo tenemos la prueba del antígeno que detecta el ARN viral pero solamente es posible detectarla cuando hay una carga viral alta y está la prueba de los anticuerpos que no tiene ningún valor para viajar entonces por ejemplo en República Dominicana le voy a poner como ejemplo existen muchos laboratorios que están haciendo la prueba de los antígenos para viajar para acá como hay un resultado que lo que dice es positivo la aerolínea muchas aerolíneas la montan pero le puedo poner por ejemplo JetBlue no los monta pero American Airlines monta el pasajero y los trae y aquí si está negativo es posible que lo manden a cuarentena porque ya llegó aquí pero muchas veces los dejan pasar dependiendo del tipo de aeropuerto que llegue si es un aeropuerto pequeño usualmente lo dejan pasar pero esto es nuevo para Estados Unidos porque en América Latina déjenme decirle que Perú Costa Rica Panamá Guatemala Argentina Aruba Bolivia Ecuador Venezuela Chile y Paraguay requieren prueba de PCR a algunos para montarse en el avión y otro a la llegada por ejemplo para República Dominicana la prueba de PCR se le hace a los viajeros al azar no a todos no a todos los que lleguen pero hay vuelos como yo le puedo decir JetBlue no monta pasajeros para República Dominicana sin una prueba de COVID positiva llegamos a donde íbamos estamos en el enero negro donde los aeropuertos no están cerrados pero la dificultad de viajar estar que la gente prefiere quedarse en su casa aquí vamos a llegar con las fiestas de navidades ok en este nivel de delicadez estamos entonces si de delicado se ha puesto el asunto entonces doctora bueno parece que el audio no está muy bueno nos escucha doctora nos puede escuchar doctora si si ok doctora se dio el caso ayer de una señora que presentó una prueba manual una prueba escrita que supuestamente le presentó su doctora al parecer la mujer esta que venía a los Estados Unidos se desesperó llamó a algún amigo médico y el amigo le generó una prueba manual se puede presentar una prueba escrita una prueba del COVID no para nada porque hay laboratorios autorizados para ello sobre todo en América Latina y aquí ustedes saben que esas pruebas usted la puede presentar digital aquí se la mandan digital pero por escrito no eso no tiene ninguna validez ¿cuál es su consejo quien hoy tiene que viajar desde cualquier lugar de Centroamérica Suramérica o el Caribe qué debe de hacer? bueno mi consejo es que si tiene que viajar se haga una prueba de PCR para que no lo devuelvan esa es la mejor de las pruebas si no hay disponibilidad usted tiene el vuelo el tiempo contra suyo hágase el antígeno pero siempre tiene un porciento de posibilidad que lo devuelvan y si no es obligatorio viajar quédese en casa normal ok doctora viene una pregunta por aquí dice doctora puedo usar ivermectina ya que después del COVID tengo una bacteria bien agresiva me hicieron el examen del estómago y sigo con diarrea he bajado peso en dos meses de 239 a 153 wow eso es dramático dígame doctora bueno mi consejo es que vaya a un gastroenterólogo y olvídese de la ivermectina que la ivermectina es un antiparasitario no sirve para bacterias ni virus puede ser que tenga problemas con la flora si bebió muchos antibióticos pero mi consejo es que vaya a un gastroenterólogo o a su médico de cabecera no invente porque se le puede empeorar su situación doctora la OMS pues acaba de de publicar algo y dentro de esta pregunta que le voy a hacer también tengo un comentario que deja chacumbele chacum ahí dice la OMS que las mujeres embarazadas no deben tomar la vacuna de moderna lo aconseja la OMS siguiendo de esta de esta pregunta para las mujeres embarazadas hay otra opción de vacunas la vacuna más vieja una que no sea tan moderna dice chacumbele de forma sí desde que el CDC la FDA aprobó la vacuna recomendó no usarla la moderna con mujeres embarazadas porque la vacuna moderna ha sido la única vacuna que ha dado choque anafiláctico se han presentado seis casos una mujer embarazada tiene su estatus inmunológico cambiado y de hecho hay estados que solamente ponen la moderna en los centros médicos Pfizer recomienda que su vacuna se pueda utilizar en el embarazo vamos al 726 2200 que tenemos preguntas para la doctora buenos días adelante buenos días doctora ¿cómo se encuentra? buenos días mi pregunta es la siguiente tengo dos hermanos que están en República Dominicana en este momento pero mi esposa tiene acceso a pruebas rapid yo le puedo enviar la prueba rapid a ellos a través de UPS o Federal Space ellos se lo pueden hacer en el aeropuerto ¿lo permiten o no? mire esas pruebas rápidas que venden y se pueden enviar por correo en sobre por FedEx no sirven para nada son los anticuerpos es solo para usted saber déjame ver si me dio y aún así usted no tiene la certeza la prueba rápida que el CDC ha recomendado que no le digan así que es la prueba del antígeno la que se toma con el hisopado debe de ser leída en un laboratorio con un software y un lector especial no lo puede leer nadie como la pruebita esa del embarazo que es la prueba de los anticuerpos a sí mismo y eso bueno si se la quiere mandar mándesela pero no la recomiendo hay una llamada más para la doctora otra pregunta buenos días adelante buenos días doctor buenos días muchachos buenos días doctora yo tengo una hermana que tanto ella como su esposo ya persona de cierta edad dice que no se pondrá la vacuna porque no confía en ella entonces hay supuestamente una pastilla en Santo Domingo que supuestamente se la venden solo a los doctores que supuestamente dicho sea de paso prevé que te contagie el coronavirus y ya ellos también te han mandado cada dos cajas de esa para fueteársela entonces bueno amigo usted ha dicho supuestamente existe esta pastilla en Santo Domingo doctora que puede prevenir que usted se contagie el coronavirus lo único que previene el coronavirus es la vacuna usted ha dicho como 10 veces supuestamente yo le agregaría un millón de veces más a ese supuesto no existe ninguna pastilla mágica que prevenga el coronavirus ni siquiera hay un tratamiento específico para el coronavirus y el hecho de que a nadie se le puede obligar que se ponga la vacuna pero esto se debe a todas las falsas teorías que andan en las redes que las personas que no tienen conocimiento no conocen el fundamento de la vacuna le tienen temor pero cualquier vacuna puede ocasionar daño cualquier medicamento también señores hay personas que se beben una aspirina y hacen un choque anafiláctico entonces nadie tiene miedo a tomarse un analgésico cuando le duele la cabeza y secundariamente le puede venir una reacción alérgica entonces señores vámonos a olvidar de todas esas falsas teorías de todas esas botellas y esas pastillas milagrosas que no es cierto no doctora yo me bebo mi botella y me ha servido doctora fuera de chérez fuera de relajo estoy un poco preocupado doctora porque si esto ocurrió aquí en Estados Unidos que se le puede esperar a nuestros países en Washington un caballero comentaba así García que estaba en las calles vendiendo las vacunas a cinco mil tres mil dólares y eran vacunas falsificadas o sea él no se sabía lo que le estaba inyectando tengo miedo de que este método este sistema llegue a la República Dominicana y empiece el mercado negro a vender vacunas falsas usted cree que esto puede ocurrir bueno que yo creo yo estoy segura lo que hay es que entrenar a la población que vaya a los centros de vacunación y no compren vacunas porque fíjense le tienen miedo a la vacuna de verdad pero la que compran falsas no le temen porque son más baratos que contradicción tan grande doctora hay una preguntita más para terminar e irnos a la reflexión buenos días adelante si buen día yo tengo una pregunta para la doctora doctora yo salí positivo de COVID el mes pasado yo hice mi cuarentena hice todo lo que tenía que hacer tengo la necesidad de viajar a la República y voy a durar un periodo de menos de 72 horas requiero una prueba para salir de allá y como yo la puedo hacer si voy a durar menos de 72 horas tú supiste sí claro cuando usted llega inmediatamente acude a uno de los laboratorios que están autorizados dependiendo de la ciudad donde usted va se la hace y la recoge antes de salir para el aeropuerto porque de lo contrario no va a poder entrar aquí correcto a propósito doctora sus laboratorios allá hacen esta prueba no nosotros no tenemos infraestructura para recibir pacientes es un laboratorio de patología estamos preparados porque tenemos PCR pero no tenemos estructura para recibir pacientes 1, 2, 3 this is power 102.1 FM 1110 2, 3, 2, 3 1, 2, 3